Yo quería hacer acá alguna aclaratoria con el tema de la gasolina. ¿De dónde sacó la oposición y sus voceros que nosotros íbamos a ir a racionar combustible o aumentar el precio? ¿Qué cosa es esa? El hecho de que el comandante Chávez haya dicho como lo ha dicho siempre y nosotros lo sostenemos, que en este país tenemos que hacer un uso racional de nuestros recursos energéticos, no significa para nada que nosotros vayamos a imponer un sistema de racionamiento de gasolina para el territorio nacional. Déjeme decirle que nosotros estamos conscientes que el combustible en el mercado interno, la gasolina, el diésel, el fuel y el gas para el sector industrial, el gas para el sector eléctrico, tiene uno de los precios más baratos a nivel mundial. Y es una política de nuestro gobierno disponer de esos recursos para que nuestro pueblo tenga un apalancamiento para su desarrollo. Nosotros no pretendemos ni vamos a transferir precios internacionales a que nuestro pueblo esté pagando por un recurso que es nuestro. De hecho, el concepto de la regalía, que es un tributo que corresponde al propietario del recurso, en este caso el Estado venezolano y el pueblo de Venezuela, si el Estado venezolano representa el interés general de la sociedad, es un concepto que nosotros aplicamos en nuestra política de combustibles internos. Existe un precio subsidiado, claro que es subsidiado, y nosotros no solamente lo sostenemos, sino que nosotros hemos mejorado en mucho el mercado interno. Déjeme decirle que hasta que pudimos derrotar al sabotaje petrolero, Venezuela era uno de los pocos países del mundo que seguía vendiendo gasolina con plomo. Es decir, aquí se envenenaba a nuestros niños, a nuestras niñas, usando tetraetilo de plomo en nuestra gasolina. Y nosotros, que somos una empresa del Estado venezolano al servicio del pueblo, incurrimos en costos adicionales para garantizar, como hemos garantizado hoy, que nuestra gasolina está en los mayores estándares de calidad para beneficio de nuestro pueblo. ¿Cuál era la lógica? ¿Cuál era la lógica de la vieja PDVSA? Que siendo la gasolina un tema subsidiado para el pueblo, no iban a gastar dinero en utilizar elementos antidetonantes y seguían utilizando en consecuencia el plomo. Eso se acabó aquí, señores diputados, por acción y orientación de nuestro gobierno, por acción y orientación de nuestra política hacia el mercado interno. Es igual como los precios del gas. Aquí había una empresa internacional, la tristemente célebre Enron, que era una empresa norteamericana, que pretendía y tenían listos para un proyecto con la vieja PDVSA para hacer una planta de liquefacción de gas allá en José, utilizando el gas que venía de Anaco, por cierto. Nosotros hemos dicho que el gas más barato, que es el que viene asociado al petróleo, o el gas reinyectado, como es el caso de Anaco, que sólo con nuestra ley, la ley orgánica de hidrocarburos gaseosos, y nuestra política revolucionaria de disponer un cambio en nuestra matriz interna de consumo, ese gas de Anaco, que es el más barato, es exclusivo para el mercado interno. Y por eso nosotros paramos los proyectos de la Enron, los denunciamos, los combativos, y el gobierno revolucionario tuvo posibilidades de parar ese proyecto. Lo que le quiero decir es que el mercado interno para nosotros es una responsabilidad intrínseca. Somos un país petrolero y tenemos suficientes capacidades para abastecer al mercado interno. Nosotros no hemos pensado ni pensamos introducir en el país un sistema de racionamiento. Yo no sé de dónde sacaron eso. Han estado dándole ese tema por el único hecho de que nosotros lo que sí decimos es que hay que hacer un uso racional. Es distinto a racional. Hacer un uso racional de nuestros recursos naturales. Y yo invito a todo nuestro país que tenga conciencia que cuando estamos llenando un tanque de gasolina, estamos llenando un tanque de gasolina con un recurso natural convertido en combustible. No podemos despilfarrarlo. No podemos nosotros seguir una actitud derrochadora de nuestros recursos naturales. Nadie puede estar en contra de eso. Ahora, eso aplica para la gasolina, eso aplica para el sector eléctrico. Nosotros somos uno de los países que aplica para el agua, que es tan importante. Nosotros somos uno de los países que tiene una de las demandas, después el doctor Arley Rodríguez podrá ahondar en este tema, una de las demandas, un crecimiento de la demanda por el cápita más grande de América. Es decir, tenemos que tomar conciencia que nuestros recursos naturales tenemos que preservarlos. ¿Qué de malo tiene ese llamado? ¿Por qué se crea la alarma? Por otra parte, yo debo decir acá, deberían saber que nosotros tenemos un sistema de refinación que el año pasado procesó un millón treinta y cuatro mil barriles día. Es decir, producimos suficientes combustibles para exportación. De hecho, exportamos durante el año dos mil diez, exportamos cuatrocientos veinte mil barriles día de combustible. Si nos hiciera falta más combustible para el mercado interno, tenemos una capacidad que es casi del cuarenta por ciento ociosa que en este momento nosotros exportamos. Por otra parte, nuestros proyectos del Plan Siembra Petrolera, los proyectos que actualmente están en desarrollo para la refinería de Varina Santa Inés, para la ampliación de la refinería de Puerto La Cruz, para el acondicionamiento de la refinería El Palito y la refinería que se firmó con una empresa mixta, con la empresa internacional en y de Italia, es para seguir aumentando nuestra capacidad de procesar recursos. No porque nos haga falta para el mercado interno, por supuesto nosotros siempre llevamos un balance en el ministerio para tener abastecido el mercado interno, sino porque estamos empeñados en cambiar nuestra condición de exportador mayoritariamente de crudo, de petróleo crudo, para ser exportador de productos refinados, lo cual involucra una actividad de manufactura y por eso nuestra ley de hidrocarburos la promueve y la alienta que en el país se haga más refinería como estamos haciendo. Entonces, yo quiero aclarar eso y aprovecho, y esto es un escenario extraordinario, primero para aclarar cuáles son nuestras posiciones que siempre son abiertas y frontales, nosotros no estamos anunciando nada. Ahora yo creo que todo el país debería, junto a nosotros, todo el país, empatarse en una política de racionalizar el consumo de nuestros recursos energéticos, ahí estamos atabando con una cantidad en exceso de recursos energéticos. Usted habla de los trabajadores, sus prestaciones sociales, ¿quién responde por eso? Mire, yo le voy a decir una cosa, nosotros, ahí lo mencionaba en mis palabras, hemos estado renacionalizando un conjunto de empresas que estaban tercerizadas, tercerizadas. Es decir, aquí la vieja PDVSA, diputados, entregó actividades fundamentales, entregó los terminales nuestros, como usted sabe, el TAEJ lo habían privatizado, entregaron los taladros, entregaron nuestra flota petrolera, entregaron la inyección de gas, entregaron la inyección de agua, entregaron el cerebro electrónico, Intesa, a una empresa norteamericana, la SAIC, por cierto, tuvo un activo papel en el golpe de Estado, por eso no puedo sacar las cosas de contexto. Entregaron las actividades, lacustres en el lago, que son fundamentales para producir petróleo. Todo eso lo entregaron, estaban desnaturalizando, privatizando nuestra industria petrolera. Todos esos trabajadores los tenían tercerizados. Nosotros, en el proceso de renacionalización, hemos estado observando 32.000 trabajadores. Es una cantidad muy importante. Por eso nuestra plantilla actual de trabajadores es 90.000 hombres y mujeres que están trabajando todos los días por el engrandecimiento de este país. Por nosotros nos están criticando que justamente nosotros hemos tomado la responsabilidad de asumir todo ese respaldo social a nuestros trabajadores. Puedeme explicarle que los privados siempre lo cobraron a la industria petrolera. Los privados lo cobraron porque todos los trabajadores que están vinculados directamente a la actividad de producción de petróleo están amparados por la Convención Colectiva Petrolera. Es decir, que la industria petrolera le pagaba al privado todos esos conceptos y el privado no le pagaba a los trabajadores, si le escamoteaba eso a los trabajadores. Por eso nosotros hemos estado asumiendo eso con responsabilidad. Mire, no sé si usted conoce la costa oriental del lago, pero en la costa oriental del lago lo que había era una explotación masiva en nuestros trabajadores. Ahí había trabajadores que se la vivían pegados al portón, pegados al portón, viendo cuando el patrono o el jefe de una lancha lo agarraba y lo contrataba por uno o dos faenas de trabajo y después lo volvía a sacar. Lo metía y lo dejaba sin su seguridad social. Sin embargo, todo eso no lo recobraban a nosotros. Esa situación en lo que está vinculado entre industria petrolera se acabó. Incluso, como ahí se mencionó el tema del gas comunal, es un tema que nosotros estamos atendiendo con mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque eso fue un sector que estuvo siempre en manos de los privados. La vieja PDVSA no le interesaba para nada, nuevamente, el mercado interno. Tiene que ver con el mercado interno. Tiene que ver con ocuparse de las cosas comunes de nuestra población. Entonces nosotros en el año 2008 hicimos una adquisición de las dos empresas fundamentales. Con eso tuvimos el 49% del mercado, pero no es suficiente. Hemos estado entonces avanzando, ocupando y controlando para garantizar al servicio más de 44 plantas de llenado de gas. ¿Qué nos encontramos allí? Bueno, que el sector privado por una u otra razón no puede cumplir ese servicio público. Y entonces nosotros lo estamos asumiendo, bueno, con una filial que creamos para eso. Esa filial, aquí hemos traído 3 millones de bombonas para poder abastecer a nuestro pueblo y cumplir con ese servicio. El gas lo tenemos suficiente, pero ha habido un serio problema en la distribución. Por eso el presidente Chávez explicaba claramente que vamos a hacer un llamado al pueblo para que se incorpore masivamente en la distribución de la bombona. ¿Qué pasa acá? Además, que los privados tienen una cadena de distribución que especula con el precio de la bombona. Es decir, una bombona que nosotros tenemos un precio regular 3.70, lo especulan y lo ven en el interior a precios que verdaderamente están atentas contra el interés de nuestro pueblo. Entonces nosotros estamos avanzando, estamos tomando las plantas, estamos incorporando vehículos de transporte y le vamos a dar la distribución de combustibles al pueblo, a los consejos comunales para que con el poder popular nosotros trabajemos de conjunto en la resolución de estos asuntos. De manera tal que para nosotros el tema del mercado interno está claro, no debe haber confusión en ese sentido. Hago un llamado a nuestro pueblo que no se deje confundir a los señores diputados, a la Comisión de Energía y Minas. No tenemos nosotros ninguna intención de establecer ningún mecanismo, no sé de qué tipo han estado hablando ahí, de racionamiento de combustible. Luego, aquí un diputado, yo estoy preocupado de la profunda desinformación que existe con algunos temas acá. Fíjese. Nosotros, y es otra cosa que me preocupa de lo que acaba de pasar en esta sesión de preguntas, me preocupa cuando un conjunto de diputados aplaudieron cuando se habló del unimiento de la plataforma a Vampir. Me recuerda mucho el sabotaje, cuando hacían unas ruedas de prensa todos los días a las 6 de la tarde y leían un parte, deben acordarse, ¿verdad? Un parte de guerra donde aplaudían que se hubieran paralizado tantas plantas, tantas refinerías que paramos el CRP y braaaah, aplaudían. Es una situación que yo creo que ya la conciencia política de nuestro pueblo, que es lo más importante aquí, identifica y ha superado como una conducta. Nadie puede haberse sentido contento con el hundimiento de la plataforma a Vampir. Nadie. Nosotros. Bueno, a menos que, a menos que esté la gente obcecada, obcecados con el odio. Nadie debe preocuparse, agregarse de eso. Pero luego, luego, ahí hubo una situación que sucede en este tipo de actividades. Bueno, pero es que reciente cuando había sucedido el tema de la Vampir, acababa de explotar una plataforma de la British Petroleum, donde murieron 6 trabajadores y se produjo el derrame de petróleo más grande de la historia. Pero eso acababa de suceder, nadie dijo nada aquí. Nosotros tuvimos una situación que se sigue investigando, porque son muy complejas, ¿verdad? Que es una situación que se produjo de manera desafortunada y que yo creo que nuestros trabajadores dieron una verdadera muestra de compromiso con el país y con su empresa. ¿Qué pasó allí? Nosotros en la madrugada recibimos...